El coordinador del equipo chileno del Cahuascar, Illa Ganes, en el Patagonia Expedition Race, Fernando Matus, dijo que dentro de las expectativas que tenían para esta carrera, se cumplió con lo que esperaban, en primera instancia, que era ganar experiencia y avanzar en la carrera, aunque no pudieran llegar a la meta. Pero no se pudo llegar a la meta, ganamos la experiencia que necesitábamos, pudimos sacar varias experiencias de otros equipos, viendo cómo iba a enfrentar la carrera. Eso nos lleva a que el próximo año ya podamos cumplir nuestra meta de terminar la carrera, si es que se dan las condiciones, si es que conseguimos el apoyo regional, si conseguimos los fondos para poder apoyar esta empresa que queremos realizar. Podríamos cumplir este objetivo, nosotros tenemos una predicción a tres años, eso es lo que quiero que todo el mundo entienda, para poder posicionarnos en el podio. O sea, tenemos tres años de preparación para poder llegar a competir a nivel de los ingleses, de los japoneses, de los alemanes, de los rusos, etc. Dijo Matus que ellos tenían una preparación de 6 a 7 meses, donde entrenaron en competencias que eran de largo aliento, pero también le jugó en contra que las mujeres con las que entrenaron se fueron cambiando. Es así que las mujeres que compitieron se habían unido un mes antes al equipo. Gracias por ver el video.